Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero para el canal. El de hoy no les puedo decir que va a ser un noticiero royal porque va a estar muy enfocado en Brawl Stars, pero la data que tenemos es muy, pero que muy picante. Así que, ya de entrada les digo, suscríbanse al canal, dejen su like, tienen todas mis redes sociales en la descripción. Shoutout para el teléfono que se está cargando ahí para el stream de esta cuadrugada. Pasemos con la data. Como bien saben gente, se acerca el desafío de Clash Royale y hay mucho, pero que hay mucho hype al respecto. Y se ve que también Dead estaba bastante interesado en formar parte de la comunidad de creadores de contenido de Clash Royale. Pero bueno, se va a quedar con las ganas porque se va a unir a otro creador como TheGrefg, a que también en su momento le negaron la entrada al programa de creadores de contenido, el código de creador. Y bueno, lastimosamente el Dead también va a correr con esa misma suerte, ya que publicó un tweet en el que, bueno, decía, jiji, jija, y ponía este mensaje. Muchas gracias por tu interés al programa de creadores de contenido de Supercell. Sabemos que no es la primera vez que aplicas y nos haría mucha ilusión tenerte en el programa. Sin embargo, aún no ha llegado el momento de darte la bienvenida a Creators. Pero desafortunadamente tu contenido no se ajusta a los lineamientos family friendly que buscamos promover y está sustentado con nuestra política de fans. Y a nuestro pesar tendremos que rechazar tu solicitud por esa razón. Una verdadera pena. La verdad a mí también me acaban de rechazar el Tier 2 por ese mismo tema. Pero bueno, en tres meses será. Así que mucha suerte a Dead también en su siguiente intento. Y ya que estamos con todo ese tema, vamos a ver un poquito del desafío. Porque ya se hicieron oficiales los países que iban a estar participando y también cómo sería la dinámica. Justamente ya lo habían dicho de que iba a ser algo más teniendo en cuenta a un manco y a un pro. Un manco, un creador de contenido quizá no tan metido en Clash Royale. Y un creador de contenido bastante más metido o un profesional directamente. Entonces, solo por curiosidad. ¿A qué creadores de contenido les gustaría ver representar a su país en el desafío Royale? Estos serían los países. México, España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos. Bastante picante los países. La verdad, en total son, si no estoy mal, México, España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos. Finalmente son nueve. En un principio eran ocho. Y dice, este sería el desafío más competitivo y cerrado que haremos. Solo 16 personas participarán. Aclarando que el torneo es de dos contra dos y está diseñado para mancos y pros. Así que podríamos ver un El Mariana con Pompeyo contra un Ibai con Witzak. Si es que ellos quieren, obviamente. Así que con esto solamente crece el hype para el desafío. Que la verdad es que hasta ahora no tiene ninguna fecha estimada. Pero que seguramente se estará viendo a mediados de febrero o finales de enero. Si les parece, pasemos de una vez por todas con todo el tema de Brawl Stars. Y es que Brawl Stars no pasaba unas semanas muy buenas. Hubo muchas polémicas. Y esto, la verdad es que no les viro para nada, para nada bien. Y es que lo normal en Brawl Stars son ofertas del tipo que hay en todos los juegos de Supercell. ¿Viste? Un poco de oro, unas gemitas, algún cofre de una caja, un cofre, dependiendo del juego. Y poco más, realmente. Suele ser eso. Todo normal. Se ve que iban a sacar ofertas nuevas. Pero algo salió mal. Y en lugar de dar 300 de oro y una megacaja, que es la caja más top. Es como el loot box más top que pueda haber en todo el juego. Por 2 dólares, 300 de oro, una megacaja, 2 dólares, asequible. Terminaron dando por 20 minutos, 300 de oro y 140 megacajas. 140 megacajas. O sea, se lo pongo en Clash Royale, es como si por 2 dólares, en Clash Royale pudieses comprar 140 cofres del rey. 140 cofres super relámpagos. 140 cofres super mágicos. Por 2 dólares. Es una locura. Y es un error de Supercell. No hay ningún bug, nadie lo hackeó. Fue un error de Supercell. Pero se desarmó la gorda. ¿Por qué? Porque por 20 minutos esto estuvo disponible. Y mucha gente aprovechó. Porque literalmente son 40 pesos mexicanos. Son 15 mil guaraníes paraguayos. Son 400 pesos argentinos. Nada. Es un vuelto de la compra. No es absolutamente nada. Imaginate lo que es en Estados Unidos. Imaginate lo que es en Europa. No es nada. 2 dólares no son nada. Y mucha gente se maxió la cuenta con esos 140 megacajas. O sea, es la caja más top que puede haber en todo Barrow Stars. Y dieron 140 por 2 dólares. Lastimosamente. Y entonces se armaron dos bandos. El bando de la gente que está feliz. Que está tronco. Me compré 140 cajas por 2 dólares. Estoy feliz de la vida. Y el otro punto. Y la otra parte de la gente que dice. Amigo. ¿Qué? ¿Qué ahora? Estoy jugando a tu juego hace tiempo. Gasté plata. Y ni aún así estoy cerca. Cerca. De poder maxearme. Porque encima metieron nuevos niveles. Metieron nuevas cosas. O sea que. Hicieron algo parecido a lo de Clash Royale. La gente que estaba full maxeada. Ahora les falta bastante para volver a estar full maxeada. Y hay gente que con esta oferta. Ya se volvió a maxear completamente. Y dice. Bueno. ¿Y yo qué hago? A mí no me jodieron. Porque no lo jodieron directamente. No es que les quitaron algo. Pero sí. Bustearon muchísimo las cuentas de otra gente. Que sí pudo aprovechar esta oferta. Entonces se armaron estos dos grupos. Y. Bueno. Ya empezamos a ver un poquito. Eh. Los tweets al respecto. Y tenemos este. Al que Paula. Eh. Pebe Paula. Que es una community manager de Clash Royale. Respondió. Y dice. Básicamente. Quien gastó mucho dinero. Para intentar llegar al máximo. Fue jodido hoy. Qué bonito. Y dice. Dani Frank Paula. Realmente espero que hagan algo. Por las personas. Que no recibieron la oferta. O al menos. Por aquellos que gastaron mucho dinero. En su juego. Para intentar maximizarlo. Esto. Es una burla. Para ellos. Y esta es la opinión popular. De la gente. Que no. Eh. Pudo alcanzar a comprar. La oferta. Que no pudo aprovecharse. De el fallo. Que cometió. Eh. Supercell. A lo que. Eh. Paula. Respondió. Y yo esto ya. Les voy a dejar bastante claro. Eh. Cuál es la postura de Supercell al respecto. Y es que se veía venir. Recibimos muchos mensajes como este. Y créanme. Desearíamos poder revertir lo que sucedió por muchas razones. Pero simplemente no funciona así de fácil. Fue un error de nuestra parte. Y lo único que vamos a hacer ahora mismo es. Uno. Aprender de ello. Dos. Disculparnos. No van a hacer nada al respecto. No pueden. Es que. Es obvio que no pueden entrar a las cuentas. A ver. A ver. Que te dio. Ah. Te lo quito. No se puede. Porque ya incluso entran en problemas legales. Porque. Fue un fallo de ellos. O sea. Ellos lo dieron. Ellos lo vendieron. Y la gente lo compró. O sea. Este tipo de cosas pasa mucho. Que hay gente que. Mira los decimales. Ah. No. Esto está mal. Esto son dos dólares. No son dos mil. Hay gente que se aprovecha. Y legalmente. Las leyes de defensa al consumidor. Los amparan. Y supongo que este caso será algo parecido. Y también de que. Es una locura. Tratar de revertir un error. Que habrá pasado en miles de cuentas. Miles de personas. Que se aprovecharon de un error humano. De Brawl Stars. Y que hoy en día. Prácticamente se habrán maxiado la cuenta. Con esa oferta. Y tampoco pueden hacer mucho. Con la gente que no se aprovechó. Fue un error chicos. O sea. No fue una oferta de tiempo limitado. Que las primeras mil personas. Se maxían la cuenta. No. Fue un error. Un fallo. Tardaron 20 minutos en darse cuenta. 20 minutos. Que esa oferta estuvo. Y que no era para nada lo planeado. Entonces es medio obvio. Porque la economía del juego. Como que se fue un poquito al traste. Con toda esta gente. Que casi que se maxió la cuenta. Imaginate si dicen. Ah bueno. Disculpen. Ellos se maxieron la cuenta. Tomen la oferta también para ustedes. Se va. El juego. Por el caño. No hay chance. O sea. No los pueden. Recompensar de ninguna manera. Porque fue un fallo. Y eso perjudicaría más al juego. Literalmente. Entonces. No hay nada que hacer. Están atados de manos. Literalmente. En este momento. Es un fallo. Horrible. El peor. Quizás en su historia. Y no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Ni para solucionarlo. Ni para recompensar a los que no pudieron aprovecharlo. Así que. Gente. Enhorabuena. Se aprovecharon el bug. Se aprovecharon el error. Y lo lamento si no pudieron aprovecharlo. Lastimosamente. Eso va a quedar así. Pero igual. Estén contentos porque les podía haber ido mucho peor. Como les fue a este italiano que se llama Omen. ¿Qué les pasó al chico? Bueno. Se los paso a leer. Antes que nada. Quiero aclarar que lo que hice fue de buena fe. Llevo más de 3 años jugando a ProStars. Y aún hoy sigo siendo un usuario activo. Comencemos con el hecho de que ayer por la mañana. Compré la famosa oferta de 2 euros. Por 140 megacajas. Una vez que lo compré. Recibí 2 megacajas. Y después de lo cual el juego se congeló repentinamente. Y en ese momento pensé que todo lo demás estaba perdido. Volví a abrir el juego. Y no apareció nada. Así que ingenuamente pedí un remonso. Cuando me di cuenta de que habían llegado las cosas. Ya era demasiado tarde. Para cancelar la solicitud de reembolso. Ahora me encuentro. ¿Cómo ven? Con menos 11.100 gemas. Yo ya tenía 140. O sea que literalmente le quitaron 140 gemas que ya tenía. Y le pusieron 11.100 negativas. Que esto más o menos equivale a unos 600 euros en Brawl Stars. Que obviamente no tiene nada que ver la proporción de las gemas de Glash of Clans. Y las de Clash Royale con las de Brawl Stars. O sea son monedas completamente diferentes. Que tienen un valor completamente diferente. Así que son 600 dólares aproximadamente. Lo que tiene este chico ahora en negativo. Porque como él dice aprovecha la oferta. Solo se abrieron dos. Se crashó el juego. El tipo no se dio cuenta. No fue a mirar. Ah mira vos. Me recibió un power up increíble en todos mis Brawl Stars. Y pidió el reembolso. Le dieron el reembolso. El juego entendió de que usaste gemas para abrir 140 megacajas. Y le descontaron las gemas de 140 megacajas. Gemas que nunca existieron. Y hasta el momento. Por lo que estoy viendo. Supercell no le dio ningún tipo de respuesta. Y hay otra gente también como acá. Shaggy que también comenta lo mismo. Y en su caso tiene 14.820 gemas negativas. Así que le fue mal. Pero a la gente que no le alcanzó. Le pudo haber ido como a este chico. Así que es un error. Sí. Lo lamento mucho por ustedes. Yo también soy un jugador de Brawl Stars. Medianamente activo. Y la verdad que no me jode. No me jode. No me jode. Porque fue un fallo. Fue un error. Sería un poco triste aprovecharse de eso. Que sí. Que bueno. Es el error de ellos. Para que lo hacen. Cada uno está en su derecho de hacerlo o no. Sería un poco triste. Viéndolo yo. Pero bueno. No hay mucho más que decir chicos. Al final son personas. Pueden cometer errores. Y bueno. Después están. Están estos errores que ha cometido gente como Omen. Que seguramente habrá muchas más personas que habrán cometido ese fallo. Y que hoy tienen muchísimas gemas negativas. Que yo la verdad es que dudo. Mucho. Que les solucionen ese error. Porque primeramente se aprovecharon de un error. Así que. No sé qué va a terminar pasando con estas cuentas. Yo los voy a ir teniendo al tanto. Y eso es así. Hay que vivir con ello. Pero bueno. Esa fue toda la data. Mucha data. Muy importante. Muy picante. Muy. Wow. Wow. La verdad. Una serie de malas. De infortunios. Literalmente. Muy mala suerte por parte del equipo de Brawl Stars. Que no estaba atravesando por un buen momento. Y se le suma esto. Gente. ¿Qué es lo que opinan ustedes al respecto? ¿Qué es lo que para ustedes debería ser Supercell? Brawl Stars en este caso. Los estoy leyendo. Sí. Con todo respeto. No suelo leer. No suelo darle cariño. Amor. A la gente que literalmente insulta. O pone malos comentarios en los videos. Así que. Dejen con todo respeto. Qué es lo que opinan ustedes. Sobre todo este quilombazo. Nosotros gente. Nos estamos viendo en la próxima. Chao. Chao.